320 es un número primo o compuesto. Número primo es cuando solamente se le puede dividir entre 1 y entre sí mismo. Si es que aparte se le podría dividir entre otro número, sería compuesto. Listo. Ahora, el primer paso para saber si es o no. Si es que termina en alguna de estas cifras, inmediatamente será compuesto. Y sí, acá está, termina en 0. Por eso es compuesto. Resultó en el primer paso, pero si es que ese número no está por acá, hay dos pasos más que tendríamos que seguir para saber si es o no primo o compuesto. En este caso ahí acaba. Y se comprueba que es compuesto porque también se le puede dividir entre 2 y entre otros números.